Varios serán los sitios de concentración en el puerto petrolero para desarrollar la jornada de paro nacional. Así lo dieron a conocer los integrantes de la Coordinadora Juvenil en Barranca Bermeja. Los jóvenes que eran parte de la jornada indicaron que mediante sus expresiones artísticas y culturales harán saber al gobierno nacional que no están de acuerdo con sus nuevas reformas que van en contra de la educación pública. Desde el sector educativo vemos afectado el futuro de nosotros los estudiantes que seremos futuros profesionales desde el punto de vista de la reforma laboral, desde la reforma pensional, desde el holding financiero y los diferentes puntos que se van a tratar con este gobierno que plantea Iván Duque y toda su bancada en el Congreso. De alguna u otra manera los estudiantes nos sentimos de alguna manera con represión por parte del gobierno respecto a los rubros que se han destinado para la educación ya que simplemente quedaron en un papel y no se han destinado para lo que debe ser y no se han girado. Por lo tanto el gobierno nacional presenta una actitud de irresponsabilidad frente a los estudiantes pero de alguna u otra manera los estudiantes y todos los sectores populares, obreros, sindicales seguimos en pie de lucha de una manera pacífica y en orden como lo hemos venido haciendo en Barranca Bermeja que se ha caracterizado por hacer de la mejor forma esta protesta social como una ley constitucional que nos merece. La jornada de paro iniciará a partir de las seis y media de la mañana donde se realizará el cierre intermitente de las vías, en las de copas será como siempre un sitio de encuentro donde se espera la participación de las organizaciones sociales, centrales, obreras, estudiantiles y parte de la comunidad. Los jóvenes siempre se han caracterizado por su felicidad, su alegría, su motivación, sus ganas de llevar a cabo los planes que tienen a cabo, los planes que tienen en mente. Nos vamos a hacer sentir a través de la expresión cultural, artística, deportiva en cuanto a las barras, la participación de las barras, de todas las expresiones culturales de danza, teatro, música. Eso es lo que nos va a caracterizar en el día de mañana, va a ser una jornada completamente pacífica, una jornada en la que nos vamos a desarrollar a través de la pedagogía sana, a través de la pedagogía de la población, siempre luchando por una dignidad del pueblo. La coordinadora juvenil indicó además que está en un diálogo constante con las autoridades para que esta manifestación transcurra de manera pacífica y sin contratiempos. Ya está todo listo para que Barranca Bermeja participe nuevamente de esta jornada del paro nacional. Gracias.